El IBEX 35 cierra plano una jornada de transición a la espera de más referencias. Después de conocer ayer la lectura de inflación en Estados Unidos, la cifra más esperada y relevante de la semana, la atención de los inversores ha estado hoy en la inflación de Reino Unido en enero, que se mantiene estable en el 4%, algo mejor de lo esperado, y en el PIB del eurozona del cuarto trimestre que se estanca, pero evita una recesión y crece un 0,5% en 2023. La agenda de este miércoles ha incluido también comparecencias de banqueros centrales relevantes, como el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien cree que el organismo necesita algún tiempo más antes de recortar los tipos de interés. En el ámbito empresarial, MAFRE ha sido el peor valor del IBEX con diferencia tras sus resultados. El beneficio aumentó un 7,7% en el último año, pero habría crecido un 19,4% sin el deterioro del Fondo de Comercio de Estados Unidos. La compañía ha comunicado el reparto de un dividendo complementario de 9 céntimos. Fuera de nuestro país se habla de Amazon, ya que menos de dos semanas después de revelar un plan para vender hasta 50 millones de acciones de la compañía, Jeff Bezos, el fundador de la plataforma, se ha deshecho de casi la mitad de ellas en los últimos cuatro días por un valor de más de 4.000 millones de dólares. Dice Bloomberg que la explicación de por qué está vendiendo ahora podría tener que ver con su idea de ahorrar en impuestos. También se habla de Sony, que ha presentado un récord de beneficios trimestrales en el importante trimestre de diciembre que abarca la temporada de vacaciones navideñas gracias al impulso de PlayStation y su unidad de servicios financieros. Con todo, la compañía nipona ha recortado su previsión de ventas de la consola PlayStation 5 de 25 a 21 millones de unidades para el año fiscal que termina en marzo.